Este es un panel donde piden autógrafos, increíbles autógrafos, blogueros llegando a la campus Venga, aquí tenemos dos parceros El Milton y el Jorge Ciudadanos ativos Ciudadanos ativos Somos ciudadanos ativos Sativos Carajo, muéstrame su juguete, venga La moto Los amigos de Intel nos trajeron este aparato que para ellos es una terminal para hacer streaming Pero tiene una primera característica y es que no tiene tarjeta de internet inalámbrico Entonces es con cable O sea, llega un funcionario de Intel a decirme que si yo tengo una tarjeta de red Wi-Fi O que si me podía conseguir yo una O sea, Intel me dice eso a mí Eso es un móvil, ¿no? Para que uno ande No tiene webcam No tiene webcam ¿Cómo se tiene webcam? Una vallada aparatosa Entonces eso es un carrito No puede ir hacia adelante porque parte un plasma Y no Y lo tiene que pagar Exacto No Intel sino usted Un saludo a Intel Aquí Aquí en la trotada En la trotada No está pegado al control ahí porque además produce enfermedades De los caminos que tenemos ya sea por la emulación por la construcción de arcades como debe ser No estoy diciendo que la emulación no sirva ¿Cómo? ¿Cómo? Joshua 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 ¿Para ti qué es la ñoñez? La ñoñez La ñoñez No sé El ñoño Y el... Bueno, no tendríamos una... ¿Y usted se siente que... Juan No, a mí varias veces me han preguntado lo mismo Y en estos días hemos estado hablando mucho del tema de la ñoñez De que ser geek, de que ser nerd Pero pues el ejemplo más claro que yo tengo es el de Big Bang Theory Sheldon es el nerd O sea, una persona socialmente inaptada, inteligente y obsesiva Es un nerd Wolowitz es el geek Estamos hablando de una persona obsesiva e inteligente pero que es más centrado en lo técnico Y digamos que Leonard es como que ñoño Y David Bang Theory funciona muy bien con este tipo de diagrama de B Los personajes fueron construidos en el... Tratando... Precisamente son esos cuatro personajes El dupe, el nerd, el geek y el dork Que digamos es como el ñoño, el geek, el... Nerd Nosotros nerds poquitos, poquitos Digamos nerd... Polcán García Estamos hablando de un nerd Nerd, hay mucho geek Y mucho ñoño Y eso se agota, uno cuando crece cambia, ¿no? Eh... no, uno muta Muta Muta, uno va poco a poco a poco haciendo... Bueno, dependiendo de los... Obviamente, todo va detrás con doctorados, ¿no? Aquí tú te sientas y ves un poco de gente y detrás hablas con un tipo y no Que está haciendo un doctorado, que está haciendo una maestría, que está haciendo una licenciatura Y detrás del jueguito pendejito que está allí, estás teniendo un físico, un matemático, un ingeniero, con maestría, con doctorado... Es... es muy bacano esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!